Y si a ustedes les cuesta trabajo conciliar el sueño, sigan este método utilizado por los militares para dormir en dos minutos. Lo primero que deben hacer es tratar de dejar la mente totalmente en blanco, relajar los músculos de la cara, dejar caer los hombros al máximo, relajar ambos lados de la parte superior e inferior de los brazos, exhalar manteniendo el pecho relajado y relajar la parte superior e inferior de las piernas. Ahora háganlo cuando estén en la cama, no lo van a hacer en el tráfico. Ya quedas así como un monigote. Esto durante un minuto y medio y dormirán como bebés. Vemos, mañana les cuento. Pero también respirar y contar al revés la respiración de siete, luego cuatro, inhalas en cuatro, sostienes cuatro y exhalas en cuatro. Eso siete veces. Eso lo has intentado y sí funciona. A mí eso sí me funciona, sí me relaja la respiración. Sí, la verdad es que sí. La respiración es buenísima para dormir. Bueno, y es que ustedes saben que dormir mal ocasiona problemas de salud. Aumentas de peso. O sea, no importa si haces mucho ejercicio y comes bien. Si no duermes, tu cuerpo no se desinflama y no puedes bajar de peso. De acuerdo con especialistas, no dormir suficiente afecta las hormonas que controlan el hambre. Por lo que quienes no duermen podrían estar comiendo más y subiendo de peso. Ahí está. No es que uno tenga sobrepeso, es que tiene insomnio. Es que la verdad es la razón. No hay que decirnos ya a las personas, ay, está gordita. No, está sin dormir. Si me veo gordo son mis ojeras, es eso. Son las ojeras. Es eso. Es así, oye, no subiste de peso, oye, no has dormido bien. Exacto. Esto es lo que se dice ya. ¿Duermes bien? Te preguntas a la gente. ¿Por qué? Porque te veo cansadón. Se te nota en el cinturón lo cansado. Se te nota en la talla 6 roja, que cuando te la quitas se te queda marcado así completo. ¿Qué talla eres? 6, pero roja. Marcado, vamos. Bueno, bueno. Bueno.